El Paisaje Chicos, buenos días. Bueno, con este paisaje les quiero hacer una pregunta. Se si que muchos de ustedes están en el trabajo y están haciendo muchas cosas hoy día y tienen que empezar con fuerza a hacer todas las labores que todos los días también tienen que desarrollar. Me encantaría compartir la idea entre todos ¿Qué es para ustedes tener fe? La fe, esa fuerza que nos mueve a todos y nos hace funcionar. ¿Qué es la fe? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es lo que los mueve a hacer las ideas y a desarrollar su vida en torno a todo lo que ustedes consideran lo correcto y el desarrollo propio que tiene cada ser humano desde que nace hasta que muere? ¿Qué es la fe? Vamos a hablar un poquito de eso hoy día. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera es la convicción es la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podríamos nosotros hacer esto? ¿Cómo podríamos nosotros entender y explicarle a alguien qué es tener la fuerza sin ver y estar convencido de esto? Lo hablamos. Los invito. Con este río a mi espalda aquí lo conversamos. Un abrazo chicos. Un abrazo, bendiciones para todos. Y fe. Bueno, miren. Casi todo un pueblo que estos chicos han construido aquí. Miren todas las casitas que tenemos. Esto es muy bonito. Es bellísimo. Cada persona vino de una u otra forma junto a sus materiales. Algunos que tenían el dinero suficiente los compraron de inmediato, pero los que comenzamos esto construimos con materiales reciclados. Todo lo que estaba botado lo seleccionábamos lo revisábamos bien y sacamos lo útil. Hay un dicho muy bonito que dice cuando no hay lo que sirve sirve lo que no sirve. Y aquí hemos comprobado eso. Aquí tenemos la piscina. Si ustedes me dicen que estos chicos no se han movido por fe ¿Qué es lo que nos movió a hacer todo esto? Miren las ganas habernos conocido y tener el mensaje de Dios de por medio yo creo que es la fuerza más grande que nos pudo haber iniciado es la fuerza más poderosa que nos pudo haber convencido a todos. No solo por un convencimiento propio sino que porque se siente en el corazón nosotros sentimos esto. Y el jardín de la casa ¿Qué quieren que les diga con el jardín de la casa? Miren este amanecer precioso y bonito y de allá viene el camino miren de allá nosotros entramos por acá por ese camino, ahí viene el camino. Algunas personas que vienen se asustan les da un poquito temor la forma del camino porque a veces está un poquito tosco debido al invierno las lluvias está hermoso esto ahí arriba tenemos una cascada que siempre muestra su belleza ahí con el agüita cayendo chicos si ustedes dicen que la fe mueve montañas bueno nosotros nos venimos aquí antes que se movieran sé que hay mucha gente que se ha dedicado a esto a esta vida de campo hay agricultores hay gente que ha vivido toda la vida en el campo pero estos chicos no a nosotros nos movió este ideal el mensaje de Dios nos llegó al corazón y estamos como hermanitos viviendo aquí ven aquí no molestamos a nadie muy bonito eh para que vean ustedes el evento lo queremos hacer ahí al fondo ven esas partes verdes ahí hay un pastizal allá liso bonito ahí bueno cuando estén acá van a ver este cielo celeste y maravilloso que que siempre nos envuelve y nos cubre en la noche mostrando las estrellas de una forma maravillosa y en el día mostrando este azul espectacular como nos van a dar ganas de orar con esto y hablarle a Dios agradeciendo por todo por todo lo que coloca en nuestra mesa por mantenernos vivos y hablando de él Dios existe chicos y no tenemos por qué tener iras contra él la voluntad de él y del planeta no son de nosotros somos creados y nosotros somos agradecidos y ustedes son agradecidos chicos de Dios son agradecidos de existir o son de esas personas que no creen y son irreverentes y hablan de Dios como un trámite solamente dicen Dios sin sentirlo pero ojo cuando lo decimos nuestros radares indican que hay alguien poderoso escuchando así como se habla del mal el bien también existe el creador creó todo todo lo que tú piensas el bien y el mal para el estudio de la raza humana esta raza humana que tiene que crecer y tiene que lograr hacer la finalidad la finalidad de esta creación bueno chicos yo voy a esperar aquí el amanecer a mi me gusta salir a trotar acá arriba de los cerros me queda bastante por salir tengo que correr hasta ahí esta es encima y de ahí nos vemos quizás alguno de ustedes conoce esta plantita acá le dicen corontillo muchas personas le dicen bailagüen esta plantita tiene propiedades medicinales muy muy poderosas también bastante efectivas vamos a tratar de sacar una esto tiene unas espinas bastante grandecitas y está seco esto entonces está como que cuesta sacarla esto es para tomar tecito voy a tratar de quebrarla no se dejó hoy día parece que no hay remedio a este que está acá una más tiernecita miren miren como se queden enterrados los dedos que es cierto miren eh tiene una espina aquí mañana parece que voy a traer guantes a ver a ver no, no es caso está bastante duro esta que está aquí también está pero hay que ver el tamaño y son bastante duras las hojas y tienen un amargo dulce especial miren miren como las dobles no se queden mañana nos vemos chicos mañana voy a venir de nuevo y vamos a sacar una para que la vean pero voy a venir con incluso aquí en la uña me quedo una espina por debajo la vamos a sacar ya vamos a empezar a bajar ya vamos a empezar a bajar porque aquí ni siquiera se ven las casas chicos ya más abajito nos vamos a ver la fe la fe chicos la fe lo que mueve todo la energía de todo la fe la fuerza de todo la fuerza más poderosa que hay miren que está quedando bonito esto bueno ya bajé ya estuve ahí arriba arriba está haciendo las imágenes recién bajamos aquí ahora a la parte plana chicos miren que bonito está el amanecer me pidió acá abajo muy bien ah estamos en la penumbra en esa parte donde entre la luz y la oscuridad se comparten el mismo espacio la penumbra esperamos el amanecer chicos miren bendito el día en que conocimos el poder de dios para poder agradecerle la existencia y la vida y para aquellos que no creen aún yo sí creo yo ya entré a esa línea no sé si es lamentable para ustedes los ateos pero yo creo con toda la fuerza de mi corazón ustedes tienen algo a quien dedicar su corazón bueno yo estoy con dios y no tengo vergüenza de decirlo chicos yo amo a dios muchas veces fui un cobarde pero hoy día acepto su verdad y acepto su camino hace mucho tiempo lo acepté cuando dijeron que aquí no íbamos a poder hacer nada hemos hecho creo que nunca más en mi vida habría hecho algo tan grande como esto dedicarme a algo por fin a que las ideas nuestras sean para nosotros también estuve con ustedes chicos como ustedes en la ciudad trabajando en empresas y haciendo empresas intentando vivir y acá se trabaja mucho acá hay harto trabajo chicos pero también lo pasamos bien con los hermanitos aquí también compartimos el espacio total conversamos temas útiles temas de crecimiento bueno bueno aquí los voy a dejar chicos hay que seguir trabajando y limpiando acá así que un abrazo bendiciones y les dedico este día con un oxígeno maravilloso con este celeste maravilloso que está acá arriba bendiciones chicos los quiero mucho la casita chicos ya tengo la chimenea que vendí aquí con un pesito la teterita es calentita al calor del fuego rico eso igual que el pan el pan queda crujiente se queda rico este pancito calentito al calor del fuego aquí tomando desayunito aquí ya está pegando el sol afuerita está cómodo aquí con este amigo que pasa siado está rico el pan la fe seguimos con el tema de la fe que ves a tu siado de la fe ya mira dejate el pan ahí y no te lo comiste mira ahí está bueno bueno chicos yo creo que la fe es un es un proceso especial sobre el cual nosotros podemos masificar nuestra fuerza y dejar depositado en ella todas las esperanzas para poder hacer todo lo que queremos porque esa es una gran fuerza distinta al amor porque el amor es otra energía pero la fe la fe en la que tú tienes la fe la tiene la gente que no cree en dios la tiene la gente que cree en dios hay milagros que ocurren en el mundo debido a la fe pero que es dentro de este tema me ha tocado ir a hospitales en conferencias que hemos hecho también es muy especial ver la fuerza con que la gente se mueve y ver que realmente los milagros existen he escuchado muchas personas que dicen que dios dejó de hacer milagros pero no lo creo pienso que el creador es nuestro padre y nos tiene vigilados cuidados de buena forma espero que esta fe, que esta energía siga adelante con todos igual que siempre me gusta y me agrada espero que ustedes también pudieran venir a disfrutar de este lugar esta abierto nosotros no tenemos cerrado ni nada hay portones pero pueden pasar de hecho nos robaron la mitad de un portón asi que es lo mismo el comportamiento de los seres humanos es asi pero chicos cuando quieran vengan nuestra casa es la casa de todos los que quieran compartir en buenas ondas esto para vivir tranquilo hay que saber limpiar asi como hacemos el aseo en la casa limpiar chicos bendiciones fe 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 feo fe